¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor es un dueño, ¿para qué me sirve? Amor pasajero, ya no, ya no quiero jamás Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Un día no vuelvas, amor perdóname así Porque yo te amé, en su momento doy yo a ti Un día no vuelvas, amor perdóname así Porque yo te amé, en su momento doy yo a ti Ojalá, un día no vuelvas a mi lado Para pedirme perdón Porque yo sí te amé Ya nunca jamás, volveré contigo Porque tú me engañaste, mi amor Eso es mentira Eso es mentira ¿Engañarte para qué? ¿Mentirte para qué? Si sabías la verdad Que tuve otro amor Amor es un dueño Amor es un dueño ¿Para qué me sirve? Amor pasajero Ya no, ya no quiero jamás Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Un día no vuelvas, amor perdóname así Porque yo te amé, en su momento doy yo a ti Un día no vuelvas, amor perdóname así Porque yo te amé, en su momento doy yo a ti Con cariño, para ti, Tortencia Flores Mis amigos de siempre, conjunta la y de Javier Flores Y en Bolivia, siempre, con flores, fronteras Que bonito, sabrosito, ay que rico Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Andaste de una vez, ya no quiero verte jamás Me mentiste, me engañaste, lastimaste a mi corazón Así bailamos, así gozamos, siempre con eleganza y calidad Zapatito, 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 zapatito Cinturita, caderita, cinturita Y una vueltecita, y otra vueltecita Y una vueltecita, y otra vueltecita Muévete, muévete, muévete Suavecito, ay que rico, ay que rico